La Salsa no se detiene, escuchas el Panamix de Radio Panamericana. Porque siento que quiero darte un beso, aun sabiendo que no debo, tu me haces enfrentar lo que mas temo, estoy tocando fuego, me gusta y me da miedo. Que me digan por qué, porque tuve que conocerte ahora que no somos libres, porque veo tu boca y pienso lo imposible, porque tu no llegaste antes cuando te estaba buscando, y no cuando me siento tan frágil como hoy, paso mas y caigo. Esto se ha complicado, es lo que deseamos, hay alguien a quien le hago daño, porque siento que quiero darte un beso, aun sabiendo que no debo, tu me haces. Que me digan por qué, porque tuve que conocerte ahora que no somos libres, porque veo tu boca y pienso lo imposible, porque tu no llegaste antes cuando te estaba buscando, y no cuando me siento tan frágil como hoy, paso mas y caigo. Paso mas y caigo, paso mas y caigo, paso mas y caigo. Paso mas y caigo, 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 paso mas y caigo. Paso mas y caigo, 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 paso mas y caigo. Trabil, así como se siente mi corazón Por ti, por ti, yo me siento franquil Acaray Salsa sin interrupciones en Radio Panamericana Después de la tormenta, la calma reinará Después de cada día, la noche llegará Después del día de lluvia, el sol se asomará Y después de ti, ¿qué? Después de ti, ¿qué? Después de cada instante, el mundo mirará Después de cada año, más tiempo se nos va Después de un buen amigo, otro amigo encontrarás Y después de ti, ¿qué? Después de ti, ¿qué? Después de ti no hay nada, ni sol, ni madrugada Ni lluvia, ni tormenta, ni amigos, ni esperanza Después de ti, ¿qué? Después de ti, no hay nada Ni vida, ni el alma Ni paz, que me consueles No hay nada sin tu faltos Después de haber tenido, siempre vuelves a tener Después de haber querido, no intentas otra vez Después de lo vivido, siempre hay un después Y después de ti, ¿qué? Después de ti, ¿qué? Después de ti no hay nada, ni sol, ni madrugada Ni lluvia, ni tormenta, ni amigos, ni esperanza Después de ti no hay nada, mi vida y el alma Ni paz, ni paz, ni sol, ni amor Ni paz que me consuelen, no hay nada, sin tu faltos Después de ti, ¿qué? Después de ti Después de ti no hay nada, mis últimas madrugadas Porque cada día comparten mis horas de amor Yo soy aquel que te ama Después de ti no hay nada, mis últimas madrugadas Contigo no hay soledad, de tu mano Si estoy contigo nada me falta Después de ti no hay nada, mis últimas madrugadas Sin tu amor no tengo sol, ni lluvia, ni tormenta Ni amigos, ni esperanza Así es Era una tarde gris cuando empezó a caer El aguacero aquel que te trajo hasta mi Era una tarde gris y la lluvia cayó Y como se mojó lo que sentía por ti Yo había arrastrado por las cunetas mis sentimientos Y mis sufrimientos se iban alejando Y el aguacero iba sacabando mis ilusiones perdidas Y en la cuneta el agua la trampa fue una parte de mi vida Y caminan los amantes Tu abuelo, el aguacero, muy enamorados Y yo sufriendo en silencio Porque no estás a mi lado y sufro Cada gota de lluvia caída En una tarde gris Se ha llevado un poco de tu amor Debajo del aguacero Pero las lágrimas no se notan Y mi corazón se muere Lentamente, gota a gota Cada gota de lluvia caída En una tarde gris Se ha llevado un poco de tu amor Óyeme, Jerry El aguacero Esa charlín Que está cayendo En su diluvio Bota a gota Trae recuerdos de su amor Y es cuando la lluvia cae Mezclando más salsa En Radio Panamericana Que alguien me diga ¿Cómo se olvida? Ese alguien que me quiera Me comprenda Que me entienda Y ponga luz a mi vida ¿Cómo se olvida? ¿Cómo se olvida? ¿Cómo borrar ese nombre De mi pasado Para que no me persiga? ¿Cómo se olvida? Más salsa Y menos floro En Radio Panamericana Tu recuerdo Tu recuerdo me golpea Aquí en el alma Cada vez que me descuido Como un cazador furtivo Me persigue Por toda esta soledad Cuando creo Que por fin Ya te he olvidado Y que voy a enamorarme Aparece de la nada Tu recuerdo Hoy no soy nadie Que alguien me diga ¿Cómo se olvida? ¿Cómo se arranca para siempre? Un amor del corazón Que alguien me ayude Se me hace urgente Ando buscando entre la gente Que me quite este dolor Busco a alguien que me quiera Por siempre Que me acepte un realidad Como soy Que sea alguien Que me dé su cariño Pa' que sea Un amigo por favor Que alguien me diga ¿Cómo se olvida? ¿Cómo se arranca esta pena de amor? ¿Cómo se sana una herida? Que alguien me diga ¿Cómo se olvida? Alguien que salve mi alma Y borra el recuerdo Que me castiga Que alguien me diga ¿Cómo se olvida? La que sea Venga pronto ¿Cómo se olvida? Que me lo diga DJ Pana Que alguien me diga ¿Cómo se olvida? ¿Cómo se olvida? Ese alguien que me quiera Me comprenda Que me entienda Y ponga luz a mi vida ¿Cómo se olvida? ¿Cómo se olvida? ¿Cómo borrar ese nombre De mi pasado Para que no me persiga? ¿Cómo se olvida? ¿Cómo se olvida? Salsa sin interrupciones En Radio Panamericana He llenado tu tiempo vacío De aventuras más Y mi mente ha parido nostalgia Por no verte ya Y haciendo el amor Tenumbrado Sin quererlo yo Porque en todas busco Lo salvaje De tu sexo amor Hasta en sueño He creído tenerte Devorándome Y he mojado Mis sábanas blancas Recordándote En mi cama Nadie es como tú No he podido encontrar La mujer Que dibuje mi cuerpo En cada rincón Sin que sobre un pedazo Le quiera y ven Devórame otra vez Devórame otra vez Ven castígame Con tus deseos Más que el vigor Lo fuerte para ti Devórame otra vez Devórame otra vez Que la boca me sabe A tu cuerpo Desespera mis ganas Por ti Ven Devórame otra vez Ven Devórame otra vez Devórame otra vez Devórame otra vez Hace tiempo Hace tiempo que mi cuerpo Está reclamando en silencio Tus momentos de placer Devórame otra vez Devórame otra vez Son ansias de amarte Deseos de mi carne Que hacen que te llame Ven Devórame Quiero esa sensualidad Próximo Los vemos Panamix en Radio Panamericana DJ Pana Solo te empeñas en lastimarme en los sentimientos y en tus castigos Solo se ha visto lo que me ha pasado por no comprender Y resolver este problema como a ti te da la gana Tú eres la ley, también me llaman el presidiario Tú eres el rey, no estoy siendo tu fiel esclavo Oiga señora ley, mire señora ley Atienda señora ley, señora ley Oiga señora ley, mire señora ley Atienda señora ley, señora ley Usted dice que me quiere y así no se quiere a nadie Porque me castiga, señora ley Si usted sabe que yo nunca le hice la envío Porque me castiga, señora ley Aquí me tiene usted cumpliendo el envío Porque me castiga, señora ley No me castigan más, no me hagan sufrir Porque me castiga, señora ley Porque de esa manera no se puede vivir Porque me castiga, señora ley Porque me castiga, señora ley Porque me castiga, señora ley Y así no se quiere a nadie Porque me castiga, señora ley En un saldo escondido Porque me castiga, señora ley Un presidiario gritaba Porque me castiga, señora ley Porque estoy aquí metido Porque me castiga, señora ley Si yo nunca le he hecho nada Porque me castiga, señora ley Yo sé que soy inocente Porque me castiga, señora ley Me hicieron mal la jugada Sigue disfrutando Más salsa En el Panamix De Radio Panamericana Usted se equivocó Al querer burlarse de ella Usted se equivocó Porque no aprendió a quererla Jugaste con su amor Cuando menos lo esperaba Y usted se equivocó Cuando quiso humillarla Por eso Amigo mío No me tiras Un consejo Es muy difícil Para mí mentir No puedo ¿Qué te puedo yo decir? Es tarde Para curarle Las heridas Que le hiciste Y con tus lágrimas No la convenciste La perdiste La perdiste Para siempre Por eso Amigo mío No me tiras Un consejo Es muy difícil Para mí mentir No puedo ¿Qué te puedo yo decir? Es tarde Para curarle Para curarle Las heridas Que le hiciste Y con tus lágrimas No la convenciste La perdiste Para siempre Que si, que si Decía que si la amaba Que no, que no Que no, que no Que no lo dejara Él le juraba y lloraba Para que lo perdonara Pero ya por otro hombre Tu corazón Compartizaba y más nada Que si, que si Decía que si la amaba Que no, que no Que no, que no Que no lo dejara Ahora que se encuentra todo Sin la mujer Sin la mujer Sin la mujer Que lo amaba Me dice Amigo me siento Con el alma destrozada Y la conciencia nublada Que si, que si Decía que si La amaba Que no, que no Que no, que no Que no lo dejara Que no, que no, que no Que si, que si Decía que si la amaba Que no, que no Que no, que no Que no, que no lo dejara Que la dejara tranquila Que decía si la buscaba No soy la misma de antes Hoy mi vida está cambiada Que si, que si Decía que si la amaba Que no lo dejara Que no, que no Que no, que no Que no lo dejara Que te sirva de experiencia Ese sería mi consejo Porque yo sé que con ella Tú nunca fuiste sincero No, no Que no, que no Que si, que si Decía que si la amaba Que no, que no Que no, que no Lo dejara Ella le dijo No llores El abrazo en el camino Se conoció sus errores Y quedaron como amigos No, no